El lanzamiento, Gori saca elevado de Fly al prado izquierdo, la está esperando Rubén Sosa, la captura, viene al plato el corredor de tercera Evans, va para segunda también, anotó Evans desde la tercera y es puesto out Ryan Court en intento también de pisa y corre, mientras tanto hay elevado de sacrificio de Diego Gori, remolca la primera de los leones. Lo raro es que no se tiró Ryan Court, trató de evitar el toque de ball spin y está la repetición, primero se cuida ahí del sol Rubén Sosa, inteligentemente tiró a segunda, dice el hábito que lo tocó.